Mico, recibimos con el gusto de siempre al economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Natito? ¿Bien? Bien. Y hoy toca hablar de ingreso de los hogares, también de las personas, pero si te parece, empezamos por ahí y nos contás. Sí, porque ayer salieron los datos que corresponden al tercer trimestre. Son datos que publica con esa periodicidad el Instituto Nacional de Estadística. Y para ver qué es lo que vamos a analizar, justamente acá tenemos una primera placa que descompone qué es lo que está dentro de esa bolsa que el INE considera el ingreso de los hogares, que lo podemos ver por hogar o también en términos per cápita. Entonces, para empezar, lo que tenemos es casi un 70% son ingresos que provienen del trabajo. O sea que la mayor parte de lo que estamos viendo justamente depende de los vaivenes del mercado laboral, de los salarios reales y del empleo. Ya vamos a ver enseguida ese número. Exacto, vamos a meternos en ese número que es lo que está dando hoy el ingreso promedio de los hogares en el país. Después tenemos un 15% que son jubilaciones. Y por ende también están atados a la evolución de los salarios porque actualizan justamente por la misma lógica. O sea que acá ya tenés básicamente que una gran parte de la torta depende justamente de lo que sucede en el mercado de trabajo. Después tenemos pensiones, un 5%, transferencias y otro tipo de ingresos que pueden ser rentas por alquileres, por ejemplo, dividendos u otro tipo de ingresos que pueden tener los hogares. Entonces, cuando hablamos de los ingresos, estamos contemplando un conjunto de cosas que excede únicamente la dimensión de los salarios, a pesar de que es el gran componente que tenemos. Es el gran componente, claramente. Entonces, ahora vamos a empezar a meternos sobre la evolución y es lo que tenemos en la siguiente placa. Y lo primero es la foto. ¿La foto de dónde? Del tercer trimestre, que es lo que tenemos. Y acá estamos viendo, nos vamos a concentrar en lo naranja, que es el ingreso del hogar. O sea, acá estamos contemplando el hogar sin distinguir cuántas personas viven adentro de su hogar. Tenemos la primera columna, que está marcadita con una trama, es justamente el total país. En el total país, es el dato que veíamos en la placa anterior, el ingreso promedio de los hogares al tercer trimestre ascendió a 93.900 pesos. O sea, subió un 1%. Es un 1% en relación al mismo trimestre del año anterior. Lo que tenemos acá abajo son las cifras comparando el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año anterior, o lo que los economistas llaman interanual. Exactamente. Ya lo aprendí. Sí. Entonces, ¿de dónde surge ese 93 o esos 94.000 pesos? Y bueno, si te fijás, acá tenemos las disparidades que siempre vemos cuando vemos salario, cuando vemos pobreza. Siempre tenemos una distinción importante entre lo que es el salario, en este caso los ingresos de Montevideo, hogar promedio 113.000 pesos más o menos, con una caída en relación al mismo trimestre del año anterior. Y en el interior, un promedio cercano a los 81.000 pesos. Es lo que registró la mayor sub. Es lo que está empujando justamente el aumento a nivel país. Entonces, lo naranja es el ingreso del hogar sin contemplar cuántas personas están adentro. Bien. Ahora nos trasladamos hacia lo verde y en este caso sí estamos contemplando cuántas personas están viviendo en el hogar. Y en el hogar promedio viven cerca de 2.8 personas. Bien. O sea, lo que estamos viendo acá es lo que llamamos el ingreso per cápita de los hogares. Y si fíjate, dice cómo cae, ¿no? Entonces, per cápita tenemos que a nivel país, también con un aumento, el ingreso medio de las personas es 33.000 pesos cercano. Y de nuevo, una disparidad entre lo que es Montevideo con 41.600 pesos, también una caída, y el interior con 28.000 pesos. Entonces... Estamos hablando de 500.000 personas, 25.000 pesistas, ¿no? Después esto dialoga, naturalmente, con los datos que podemos extraer a otras fuentes, en particular lo que vos señalás, son los datos del interior Cuesta Duarte que contempla ese umbral de los 25.000 pesos para entender lo que son los salarios sumergidos. Sí, claro. O sea que cuando lo miramos per cápita, ahí de alguna manera la conexión es más lineal que lo que es cuando lo vemos a nivel de toda la masa de ese hogar. Bien. No tendría que ser que es bajísimo, ¿no? Totalmente. Hemos discutido eso cuando hablamos de salarios sumergidos, el vínculo que tenemos con la línea de pobreza, no son tan distintas. Y de alguna manera cómo vos tenés un universo donde conviven trabajadores y pobreza. Sí, eso tiene que ver con la insuficiencia asociada a la dimensión salarial propiamente dicha. Así que acá tenemos la foto, tanto para hogares como para personas. Si damos una plaquita más, vamos a ver la misma variable, pero ahora tenemos la película. Esto es cómo ha evolucionado... Sí, nosotros lo que nos concentramos es en el último dato. Pero acá tenemos directamente cómo ha venido evolucionando tanto el ingreso promedio para Montevideo, para el total país, es lo que se mueve en el medio blanco, y para el interior. La última dato son los que ya vimos. Pero acá vemos, fíjate, que en el caso de Montevideo y el total país tenemos una caída trimestral, a pesar de que estamos por encima de los niveles que teníamos un año atrás. Y en particular, cuando contemplamos todos los datos que tenemos de este año, es decir, de enero a septiembre, lo que vemos es que para Montevideo, ese ingreso de los hogares es 3,6% mayor comparado, de nuevo, con enero-setiembre de 2023. Acá estamos haciendo la comparación del acumulado del año, que es esa cifra que está ahí entre paréntesis. Entonces, cuando lo comparamos con 2023, tenemos efectivamente un incremento del ingreso, a pesar de la trayectoria reciente que marca como esa declive para lo que es el total país y para lo que es Montevideo. Bien. Sí. Ahora vamos, una plaquita más. Y vamos a hacer la comparación no con el año pasado, sino con el 2019. Bien. Y de vuelta, la lógica es, en naranja tenemos lo que son del hogar, sin distinguir la cantidad de miembros, y en verde tenemos el ingreso per cápita. ¿Por qué se hace con el 2019? Bueno, porque es una referencia, si se quiere, prepandemia, de alguna manera, dado lo que fue el impacto del shock, y no deja de ser también una referencia, hoy por hoy, en épocas de campaña política. Así que la... Es bien lo que repiten permanentemente, de un lado y del otro, con respecto a 2019, si hubo recuperación, si no hubo, si está igual o no el salario. Exacto. En particular, porque recuerda que había una promesa de llevar el nivel del poder de compra al nivel que tenía en 2019, que no es lo mismo que recuperar lo perdido, porque lo perdido, perdió está, pero llevar ese nivel, y eso, de alguna manera, te marca como un umbral de referencia permanente lo que es el 2019. Entonces, acá tenemos, para los tres trimestres que tenemos datos de este año, cómo estaba en relación al mismo trimestre, pero del año 2019. Bien. Para explicarlo con un ejemplo, en el caso del primer trimestre de este año, el ingreso promedio de los hogares estaba 5,7% por encima de lo que era en el 2019, en el primer trimestre. Bien. En este último caso, lo que tenemos es que el ingreso promedio está 2,4% por encima del tercer trimestre del 2019. Bajó, sí, se moderó. Es un trabalengua, son como muchos puntos de referencia, muchos números, muchas cifras, muchos puntos de comparación, pero básicamente, de nuevo, si nos quedamos con el último dato, que es el que conocimos ayer, tenés que, en el caso del ingreso per cápita, también aumentó. Se comporta igual al ingreso de los hogares. Exacto. Bastante lógico, ¿no? Es bastante lógico, exactamente, por la relación que vimos en torno a la cantidad de gente que vive en promedio. En promedio, acá es básicamente la clave de los puntos de comparación. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos los datos todavía para cerrar el año, y para hacer el análisis que hemos hecho en otras columnas asociado a cómo cambia la distribución o cómo cambian las variaciones según el desil o el quintil o el ventil de ingreso. Según el sexo. Exactamente, según el sexo, según las distintas características, pero lo que teníamos que con el cierre del semestre, lo que teníamos es que el ingreso de los hogares había crecido, pero ese crecimiento había estado asentado principalmente en los hogares de mayor poder adquisitivo, dado que los hogares de menor poder adquisitivo registraron una caída. Eso acá todavía no tenemos la información para descomponarlo, entonces nos movemos en la zona, básicamente, de los promedios, se nos pierde esa riqueza de la comparación entre tramos de población. O sea, sí podemos concluir que hubo efectivamente un aumento en los ingresos, como sale a decir el gobierno, el tema siempre polémico con organizaciones sociales y la oposición es si hubo recuperación con respecto a 2019. Exacto, y ese tipo de análisis lo hacemos cuando el INE publica los datos del semestre, ahí se procesan y eso te permite enriquecer justamente ampliando el abanico para entender qué es lo que se oculta detrás de estas miradas más agregadas. Y por último tenemos un vínculo entre lo que ha sido el ingreso de los hogares, ha aumentado 3,3 como dijimos hace un ratito, eso es producto de un incremento de los ocupados del entorno del 2% y del salario real del entorno del 3%, es decir, el poder de compra, pero si vos ves esa mejora no se condice aún con lo que ha sido la evolución del consumo privado, que es el último dato que conocemos asociado a las publicaciones del Producto Interno Bruto. En este caso lo que vemos en verde es la trayectoria del gasto de los hogares, o del consumo privado, y si te fijás viste que después de la recuperación es una variable que ha quedado bastante estancada. Entonces habrá que ver qué pasa cuando conozcamos los próximos datos, es decir, en diciembre vamos a ver qué pasó con el tercer trimestre, y a ver si efectivamente empiezan a asociarse un poco más la dimensión que estamos analizando hoy y su correlato en lo que es el consumo. Algo similar da el radar Scantage, por ejemplo, también con un acumulado que incluso es negativo en el año cuando extraemos las ventas de agua. ¿Por qué las ventas de agua? Porque se habían disparado justamente en el marco de lo que fue la sequía del 2023. Entonces acá estamos teniendo como un diálogo por el lado del consumo y un diálogo por el lado de lo que son los fundamentos asociados o que uno esperaría que están asociados al consumo. Bien, bueno Germán, muchas gracias, esperaremos esos datos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.